Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Así, así, así Puro, puro traicioneros de la cumbia Y porque también, también le cantamos al amor Rodrigo, Ignacio y Nostruza Y en la voz Polaco Cuando por celos de mi alma, estaba yo sintiendo Eso, así Yo solo logré que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy, no quieres ya ni verme Y hoy vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi amor, recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Sigamos hacia adelante con nuestro amor Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí No me niegues, no, todo tu querer y vuelve a mí otra vez Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí No me niegues, no, todo tu querer y vuelve a mí otra vez Ay, mi amor Ay, mi amor Ni tú ni yo, hemos terminado nuestra relación, mi amor Sigamos adelante con nuestro amor Una más, una más De los traicioneros de la cumbia Cuando por celos de mi alma estaba yo sintiendo Yo solo logré que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Yo hoy vuelvo arrepentido de haberte ofendido Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí Si tú y yo nunca hemos terminado, no puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado, por qué borrar el pasado Sigamos hacia adelante con nuestro amor Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí No me niegues, no, todo tu querer y vuelve a mí otra vez Y que volverás, yo lo quiero así, que tú vivirás solo para mí No me niegues, no, todo tu querer y vuelve a mí otra vez Y vaya un saludo grande para Marisol y Margarita Mentes ¿Cómo lo bailan allá en el Pauli? Ay, 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 ay Y otro saludito para Los Ángeles, o sea, región de Chile Traicioneros de la cumbia, mi amor Sí, sí, sí Y cómo lo bailan allá en Parral, Ticín Bravo, pero, bravo, pariente HS Producciones Ticín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!